Un peligro latente es el que prevalece en las instalaciones que anteriormente ocupaba el centro de salud de Tampico, edificio que hoy se utiliza como almacén de material de la Secretaría de Salud y en el mismo, labora personal sindicalizado, quienes corren el riesgo de sufrir un accidente, es que la infraestructura se está cayendo a pedazos y el propio jefe de la jurisdicción sanitaria número 2 hace algo para evitar que los trabajadores sindicalizados sigan ingresando a dicho inmueble para realizar sus tareas laborales. Estamos haciendo un llamado a las autoridades para que desalojen a todos nuestros compañeros que están laborando en estas áreas, son compañeros sindicalizados, son más de 12 compañeros sindicalizados que están laborando en una situación precaria y expuestos a su integridad física. Como ustedes verán aquí el antiguo centro de salud, ya está la infraestructura, ya está se está cayendo, las traves ya están cayéndose. El edificio data desde hace 40 años y últimamente en este sitio operaba el Capacit, mismo que fue reubicado por las condiciones de riesgo. Sin embargo, ahora se utiliza como almacén donde se guardan toneladas de material como gel antibacterial, abatelenguas y medicamentos que se proporcionan en los diferentes centros de salud. Aquí se metieron más de tres trailers de medicamentos que son sumados al deterioro que tienen ya la estructura del edificio, todavía le cargan más peso y en la parte de abajo son donde están laburando los compañeros y en estas áreas. Señalan que ya existe un dictamen de protección civil donde el edificio debe estar clausurado. Sin embargo, el jefe de la jurisdicción, Sergio Uriegas Camargo, ha permitido que siga siendo utilizado. Por este medio le pido al secretario de salud y a todos los directivos que pongan cartas en el asunto, que vean esto, en qué condiciones se encuentran nuestros compañeros trabajadores para que los reubiquen más que nada a los compañeros. El representante de los trabajadores sindicalizados dio un ultimátum de 72 horas al jefe de la jurisdicción número 2 para que retire al personal que labora en áreas con peligro de derrumbe. De lo contrario, Telerario Reinaldo Gutiérrez Reinaldo Gutiérrez Reinaldo Gutiérrez Reinaldo Gutiérrez Reinaldo Gutiérrez